De sobra es conocido que el rey Felipe ha estudiado todas las lenguas del estado. Con el catalán se maneja bien, con el gallego se apaña, y con el euskera. Ahí flojea un poco más. Sin embargo, nunca es tarde para seguir mejorando, y por ello le habrá hecho ilusión uno de los regalos que recibió en Fitur, los reyes Felipe y Letizia en la inauguración de Fitur 2019 durante su paso por los pabellones de IFEMA, donde el pasado miércoles 23 de enero inauguró la 39 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, recibió una serie de regalos junto a Doña Letizia. Como señala Informalia, en Irán, que por cierto tenía un staff bastante amplio, les regalaron un retrato, mientras otros como República Dominicana, país socio de honor este año, les obsequió con algo inmaterial, un espectáculo folclórico tradicional. La familia real y las lenguas del estado más generosos fueron en el staff de Euskadi, donde además de interpretar para ellos a violín el agur jaunac, algo por lo que dieron las... Gracias a la violinista, les obsequiaron por un facsimil de la primera edición del libro de Axular, que data de 1634 y sirvió para sentar las bases del euskera literario. Con él, el rey puede mejorar su euskera, y sobre todo que la princesa Leonor y la infanta Sofía se desenvuelvan mejor en esta complicada lengua. Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada al acto por el 40 aniversario de la Constitución como futura jefa del estado, y su hermana como segunda en la línea de sucesión, deben conocer y manejarse en las lenguas oficiales en los territorios de España. Además del castellano, en Galicia se habla gallego, en Euskadi, euskera, idioma que se utiliza en la zona vascófona de Navarra, mientras que en Cataluña se usa el catalán, en la comunidad valenciana, el valenciano, y en Baleares, el mallorquín. La más complicada de todas las lenguas es el euskera, por lo que Doña Leonor y Doña Sofía tienen que dedicarle más tiempo. Gracias por ver el video.